Muy bien, punto principal donde está el vehículo, boliche de Río, de General Rodríguez, Balvin y Leluar, ahí empieza todo. Porque ahí se pelea el hermano, el amigo de Elian Valenzuela, con el hombre que la denunciaría, por supuestamente haber casi atropellado a Rosa Pani, que ahora está en la casa de Elegante. Salen con el auto y van hacia dónde, en un recorrido de 22 minutos, 8.5 kilómetros, siempre y cuando lo hagas de corrido, pero hubo varias paradas. El auto va directo, que avance, porque va al barrio Bicentenario, abajo a la izquierda, un barrio de varias manzanas, donde vive Elian Valenzuela y justo enfrente, un poquito en diagonal, vive el denunciante. Todos vecinos se conocen desde hace mucho tiempo. ¿Qué había pasado allí? Tres vehículos, uno de ellos blanco, se supone que es el BMW de Elegante, que se trenzan con familiares del denunciante, abajo, ahí barrio Bicentenario, perfecto, se trenzan con el denunciante y con su familia. Un primo y un hijo llega a la patrulla municipal de General Rodríguez, y ahí es el momento donde Elian Valenzuela, el episodio de arriba era a las 6 y 30, el de abajo del barrio Bicentenario, minutos antes de las 7 de la mañana, y cuando Elian Valenzuela ve que la patrulla municipal detiene a sus amigos, inmediatamente toma la decisión, ejecuta el plan que tenía, que lo había anticipado por teléfono a la víctima, y es voy a pasar por tu casa. Se va directo en el BMW Blanco, hay imágenes de esto, levanta al hombre, apunta de pistola, a la primera el hombre se resiste, después le apunta a la familia, le dice, subí o mato a tu familia, y ahí es el momento en el que el hombre accede, sube al vehículo. Barrio Bicentenario, se escapa a toda velocidad, detenete ahí, porque antes del cementerio, es espeluznante que lo haya llevado al cementerio, pero lógicamente hay un propósito de amedrentarlo con esto, antes en el barrio Bicentenario pasa por el lado de la patrulla, donde su familia estaba, donde, recordemos, los amigos de Elían Valenzuela, la mafilia, estaba detenida, demorada por la policía, y le dice, soltá mis amigos, o este es boleta, apuntando... ¿Carga los pibes o a este lo mato? O a este lo mato, bueno, está bien, está bien, es boleta, a este lo mato. Lo amenaza, lógicamente, no accede la patrulla, tampoco tiene el reflejo de seguirlo, Elían Valenzuela a toda velocidad escapa, se va hasta el cementerio, ahí donde está el auto parado ahora en el mapa, cementerio de General Rodríguez, y lo que hace es decirle a este hombre, empleado municipal, llama a quien tengas que llamar para que liberen a los pibes, si no te mato. Segunda, amenaza de muerte... ¿Puedo agregar algo? Sí. Valenzuela hace un llamado a una tercera persona, que ya sabemos quién es, y le dice, textual, prepara el campo, que a este perejil lo matamos ahí. Claro, claro. Eso es en el recorrido. Y cuando abran el la UFED, la UFED es, explico para que sepan, la oficina que hace la apertura de los teléfonos celulares, el teléfono de Valenzuela está secuestrado, van a hacer la apertura, y cuando hagan la apertura va a estar ese llamado, tal como lo relata la víctima. Pero la frase fue esa, y después recibe un llamado al celular que le dice, che, nos largaron, o sea, la mafilia que estaban con la mano en el capó, identificándolos, los dejan ir, y ahí es cuando va hasta la remisera y los suelta. Lo que sigue del recorrido, cementerio de General Rodríguez, el hombre, tengo entendido, no accede al pedido de Valenzuela de llamar a nadie, no accede, el dián ve que el hombre no accede. No tiene esa potestad tampoco. Bien, emprende el recorrido, ¿hacia dónde? Según la ruta, porque él dice, prepará lo que a este perejil lo llevo a la quinta, prepará la quinta que lo llevo a este perejil, va hacia Carlos Ken, ahí está. Emprende el recorrido y en el medio de ese recorrido recibe un llamado, ¿de quién? Estará por identificarse, que le dice, ya está, ya soltaron a tus amigos, ahora liberá a los rehenes, listo, libero a los rehenes, va ahí a donde está parado el auto. Avenida España, creo que es ruta 6. España, y justo está la única YPF que hay ahí, al lado está la remisera, está la vía, y España, que es la avenida principal de General Rodríguez, en esa remisera, y te digo más, el remisero declaró en la causa ya, y declararon que lo vieron a él, y lo vieron descender a mi defendido, lo vieron bajarse del vehículo. Le sumo un dato más a Sigal, que todavía no vio la causa, yo tampoco la vi, pero tuve acceso a fuentes judiciales, y lo que me dicen es que hay una imagen, es la única imagen donde se ve en la YPF, a Elian Valenzuela, con el BMW Blanco, y las dos personas bajando de su vehículo. ¿Es prueba esto de que lo secuestró? No, necesitan otras pruebas. Ahora, ¿es la principal prueba? Tampoco, tampoco, lógicamente, a ver, esa imagen para nosotros es muy visual, es muy televisivo, pero la prueba clave es la del teléfono celular, el número del cual llaman dos oportunidades para amenazar a este hombre, concreta la amenaza, ¿y qué tiene la justicia? Primero, lo allanó en el barrio Banco Provincia de General Rodríguez, encontró el teléfono celular que estaba en poder de Elian Valenzuela, si bien la línea no estaba a nombre de Elian Valenzuela, y ya hizo la geolocalización que coincide al relato del denunciante a la perfección con la geolocalización. Eso ya está complicado. Está muy complicado. Está muy complicado. ¿Te puedo agregar algo? Enseguida, Sigal, enseguida. A doctor Sigal, que es una persona que conoce muy bien General Rodríguez, ¿qué significa la mafilia? ¿Qué tipo de poder podría tener la mafilia también para moverse con esta libertad? A ver, nosotros, te contesto con hechos. La causa anterior de Rocío, cuando se acuerdan del video, que se lo ve a Elian arriba del parante del auto diciendo, aboyá, aboyá, aboyá. ¿Se recuerdan que hay ahí personal policial y de tránsito? Sí. Si los ve claramente, no escribieron una sola, no labraron una sola acta, ni tránsito ni la policía. No notificaron al oficial de servicio de la comisaría primera, por lo tanto tampoco notificaron a la fiscalía. Sí. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Cuál es la explicación, Sigal? Pero a ver, ¿es poder real o cholulismo? ¿Por qué? ¿Porque son una mafia o porque realmente son cholulos? No, porque van arreglando con plata. Cuando fue el primer allanamiento de la causa de abuso de armas, que hay testigos que dicen que lo vieron disparar un arma de fuego, cuando fueron a allanar que encontraron un arma de juguete. Obviamente la comisaría le había avisado que estaba haciendo el allanamiento dentro de 20 minutos. Ahora, Sigal, ¿qué pasa si en ese allanamiento se encuentra que eran armas de juguete? Pero siempre, a ver, en cuatro causas hay tres con intervención de armas y siempre son de juguete. A ver, no suena raro realmente. Se encontraron réplicas. ¿Eh? ¿Se encontraron réplicas? En los allanamientos se encontraron. Igual que el primer allanamiento, también se encontró una réplica. Pero, Sigal, usted está diciendo que tiene connivencia con la seguridad, que le plantan... Y te digo más, cuando llamaron al 911 esa noche, ¿sabés qué se escucha atrás del llamado del 911? ¿Qué se escucha? Un disparo. ¿Ah? Porque hubo detonaciones de arma de fuego. Por lo menos un disparo relata el denunciante que hubo esa noche de parte del hombre delgado. No, no, y se escucha en el audio del 911, se escucha claramente el disparo atrás. Pero, doctor, ¿qué dice de la contradenuncia? Lo que dice Elian, o el entorno de Elian, que habla sobre que hay pedidos de dinero, esta idea del... Hubo ningún pedido de dinero, saben que él trabaja para el municipio, entonces, sabiendo esto, está, obviamente, Alejandro tiene que hacer la defensa de su aijado procesal, y va en ese tono. ¿Qué va a decir? Que hubo dinero, le va a bajar el precio, que se conocían. Diciendo que se conocían, ya le baja el precio, entra a Precios Cuidados, la causa, entonces le baja el precio. Y después, dice, hace una argumentación de que le pidieron dinero, y eso sería una extorsión de parte de la víctima, entonces, están dando vuelta la carga de la prueba. La realidad es que hay tres policías que lo vieron, a Elian Valenzuela, detener el vehículo y decirles claramente, me lo largás a los pibes o a este lo mato. Entonces, los policías que son también, son parte de la extorsión de la víctima, y en cuatro causas penales, la justicia no le gusta la música de elegante, entonces lo que hacen es buscar un complot, buscar gente de Rodríguez para que lo denuncie y meterlo preso, por favor. A ver, no todos los cantantes, no todos están detenidos, no todos tienen tantos procesos judiciales. Solamente Moreno, General Rodríguez, Carina, tiene cuatro procesos abiertos de los cuales, uno está elevado a juicio, el otro está pedido de la elevación, y los otros están en la IPP. ¿Qué?